El amor al fin ha llegado a mí... Hello. Hello. ¿Se encuentra Isabela? En estos momentos la señora Isabela se encuentra con su esposo en la terraza. Dile que Rey... que Queen necesita hablar con ella. ¿Queen? En estos momentos la señora Isabela no recibe visitas. Pero yo no soy una visita cualquiera, Peter. Así que dile... Pero, reina, por favor. Reina. Señora reina para ti. Igualado. Pero, pero es que yo... Oh, Dios mío. Bar del trocho. Cositas, estoy preocupado. Creo que al abogado no le gustó nada la canción principal de Chiclayo. Cositas, tu musical Chiclayo va a ser un éxito. Sí, tienes razón. Oye, Martita no bailaba nada mal, ¿no? Creo que no voy a hacer un casting. No dije nada. ¡Holas, holas! ¿Qué tal, chicos pericos? ¿Cómo están? Hola, reina. ¿Qué haces aquí? Bueno, Peter insistió que pasara. Espero no interrumpir. ¿Qué se te ofrece? He venido a invitarlos a una cena muy especial. ¿Qué tal? Solo ustedes, mi marido y yo. Para conversar de la vida, de nuestra sociedad, de la política, de arte, de Nico y Shirley. ¿Qué es para hablar? ¿Para hablar de mi hijo y tu hija? ¡Ah, sí! Ya tú, Nico y mi Shirley harían una linda pareja. Yo no quiero presionar, pero sí pienso que como padres podríamos salir para conocernos un poquito mejor, de partir para hacer un buen rato, sino chicos, ¿no? Para que ellos no se estresen, ¿así? Mira, ya he hecho una reserva en un restaurante finísimo, ¿ah? No te creas. Acá está el croquis. Gracias. ¿Lo pueden ver? Es hoy a las ocho de la noche, así que los espero, no me fallen. ¿I beg your pardon? En pardo no, en conquistador, pero mira pues el papita, ¿ya? Nos vemos, ¿ya? ¡Ay, Leonardo! ¿Me han dicho que estás preparando un musical? Sí, 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 se va a llamar Chiclayo. Por si acaso yo he bailado bien bonito, ¿ah? Sí, sí, sí. De niña llevé ballet y tac. Es un baile bien fino, no te creas, tan bravo. Es bueno, lo que pasa es que estoy buscando algo más popular, pero gracias. ¡Pero haberlo dicho! Pero mira, mira. ¡Venga! ¡Eso! Ahí está. ¡Ahí está, qué bonito! ¡Ah, sí! ¡Eso, qué bonito! A ver. Suelta, suelta, para mí me gusta así. Libre. ¡Uh! ¡Qué bueno! Oye, otro día podemos ir a un salsódromo. ¡Ya, buenazo! Bueno, por ahora la cena de esta noche. No me fallen, no se olviden. No te preocupes. ¿Ya? Ahí estaremos. Oye, un consejito. Un poco más de quimba, así. Caderita, ¿estás el algodón? Ya. Permiso. ¿Van a ordenar algo? Estamos esperando a otras personas. Sí, a unos amigos. En realidad casi familia. Ya. Está bien. ¿Algo para tomar quizás? ¿Un aperitivo? Yo sí. Este, a mí dame un... ¿Bermud? Bermud. 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 Está bien. ¿Y el señor? Un vaso con agua. Perfecto. Pídete algo más fino, oye, para impresionarlos cuando llegue. ¡Moso! ¿Algo más? Tráele un whisky al arroz. Oh, perfecto. Un whisky. Un momento. A mí no me gusta el whisky. Igual es fino, te lo tomas. ¿Cuánto más vamos a esperar? Hace la gente importante. Se demora. Un castillo. Cosita. Ay. ¿De verdad vamos a hacerle ese desplante a nuestros vecinos? Ay, qué desplante. Reina nos invitó. Ay, qué invitación. Yo le dije en ningún momento que iba a ir. Es verdad, no dijiste nada porque Reina habla demasiado. Pero igualito. Y eso está esperando que vayamos. Es su problema. Yo no voy a asistir a ninguna invitación. Y mucho menos para hablar de nuestros hijos. Nicolás ya tuvo un desliz vernacular con la culebrita andina. Y no va a volver a caer en lo mismo. Bueno, igual. No me siento nada bien plantándolos. Tú eres muy bueno con la gente que no es de nuestro nivel sociocultural. Si te sientes tan mal, podemos hablar... A ver, de otra cosa. Hablemos de la gente pobre en África y en Haití. ¿Has visto qué flaquitos se ponen por esos lugares? Ay, qué pena que me da. Cosita, eso no me hace sentir mejor. Entonces, ¿por qué no me besas? Y a mí, a mí. ¿Todavía crees que van a venir? No. No pueden hacernos esto. Ya es mi cuarto de vernos. Mejor pedimos la cuenta, reina. Además, hemos gastado por las puras. Deben haber tenido un percance. Seguro. Pásame celular para llamar. No, no, reina. Ni siquiera tenemos sus teléfonos. Vámonos, ¿quieres? Yo tampoco tengo sus teléfonos. ¿Pero por qué no nos habrán hecho esto? ¿Por qué si yo los invitaba y ellos me dijeron que iban a venir a este restaurante tan bonito, tan elegante, tan chico? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Mejor pedimos la cuenta, ¿sí? ¡Moso! Dígame. La cuenta, por favor. Perfecto. No, yo no. Yo quiero otro vernos. Está bien. Pero reina, 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 has tomado demasiado. ¿Yo quiero otro vernos? No, no, no. Déjame, déjame. Déjame estar tranquila. Reina. Me gusta ahora. Reina. Hija, ya tomé desayuno. Dile a Peter que le sirva. ¿Qué te pasa, Isabela? Isabela, ¿qué te pasa? Te estoy hablando, hijita. ¿Estás bien, mamita? Hija, tienes la mirada perdida. ¿Qué te pasa? Estoy bien, mamá. Estoy bien. ¿Segura? ¿Sí? Te estoy tejiendo un ponchito, mamita. Bien bonito va a quedar. Después le trajo otro a Leonardo. Bien elegante, se van a ver. Miren. Yo no uso ponchos. No me gustan los ponchos. ¿De qué ponchos hablas, hija? De ningún polio. Olvídalo. Olvídalo. Bueno, ya me voy a trabajar. Chao, nana. ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Oish! ¡Oish! ¡Mamita, reacciona, pues! ¿No ves que me la estoy despidiendo? ¡Mamita! ¡Oish! ¡Ya me tengo que irse a sembrar las papas y los yuyucos! ¡Oish! Mamá, ¿te sientes bien? Me estoy despidiendo, por lo menos dime chao, ¿no? Que te vaya bien en la oficina, Fernandita. Gracias. ¿Va a tomar desayuno, señora Isabela? Peter, ¿qué haces vestido así? Para estar de acorde con los invitados, madame. Por favor, cámbiate inmediatamente. Como usted ordene, madame. Esto es lo que necesitaba, cosito. Ejercicios al aire libre para liberar mi mente. Así es, cosita. Mente sana en cuerpo sano. Acá solo existe la paz verdadera. La respiración. Y tú... Namaste, cosita, namaste. ¿Vale, chicos? Hola. Discúlpanos por anoche. No, 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 ningún problema. Seguramente tuvieron un percance, ¿no? Y no pudieron ir. Además, hay tantos restaurantes por ahí. A lo mejor se confundieron también, ¿no? Sí, sí, claro. Eso es, eso es. Sí. Sí, pero no hay problema. Tenemos... En otro momento podemos juntarnos y repartir. Además, comida espectacular. Eso sí, ¿ah? Se la perdieron. Se la perdieron. Maravilloso el lugar, el restaurante. Todo el lucho estaba feliz. Sí, sí, sí. Pero ya para la próxima tenemos que poner un acuerdo. Además, yo pensé... Ah, yo dije... Ah, este... Claro, ¿cómo me van a avisar si no tienen un celular? Yo no les había dejado mi celular. Así que ahora no se escapan. Así que apunte mi celular. No tengo dónde apuntar. Ah, bueno, yo sí. Ya. Ah, genial. No, espérate. Así, para arriba. Ah, muy bien. Ahí está. Hay que mojarlo. No, no, creo unas letras. Esos son los números. Ahí está, muy bien. ¿Este sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿no? ¿No te...? ¿Ya? ¿Me marcas? Aquí, ¿eh? ¿Ya está? Perfecto. Te tengo. Listo. Ya. Así podemos ir otro día. Nos ponemos de acuerdo. Y... Y todo bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y siempre vienen por aquí? No, no, no. Nosotros somos impredecibles. Nunca tenemos una hora fija. Ah. Ay, sí. Bueno, a mí me encanta hacer ejercicio, pero tú sabes que yo con Lucho no puedo venir. Él trabaja todo el día. Y... Y a veces yo me escapo, pero no... Bueno... Voy al club. Voy al club con unas amigas, pero ellas también son un poco flojas, ¿no? Entonces, sí, nos poníamos de acuerdo. ¿Ya me cansamos en la casa? Ok, vamos. Yo también, ya. Ya terminé. Ya. Chau. 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 ¡Gracias!